¡Llegamos! Cierra los ojos y cuenta hasta siete. Cuando despiertes estarás en el cielo. Hasta aquí, mundo. Desde ahora, no más, chico bueno. A ti, Tui, Dumbela. Dame el poder, te lo suplico. ¡Llegamos! Adelé, porté-moi serre de pelle. ¡No! ¡Maldito niño! ¿Sabes lo que has hecho? Ya es muy tarde. He pasado demasiado tiempo en este cuerpo. ¡Estoy atrapado aquí! ¡Qué demonios! ¡Andy, corre! ¡Andy, corre! ¡Andy, corre!